Hola mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Isa Rodarte, bienvenidos una vez más a mi canal, el canal de reflexiones. Oigan, pues ahora les tengo un tema que me molesta un poco, entonces vamos a comenzar con el video para que sepan de qué es. Cuando buscas un producto, ¿en qué te fijas? ¿En la calidad del producto o en el precio? Obviamente las personas nos fijamos en el precio del producto, pues queremos ahorrarnos la mayor cantidad posible. Pero déjame decirte que a veces no es la mejor opción, entonces lo mismo está pasando con las personas. Tienes que poner mucha atención con quién te rodeas, porque esas personas influyen mucho en tu vida y en tus decisiones que tomas día a día. No te puedes dejar impresionar por cosas superficiales, como cuántos seguidores tiene en redes sociales esa persona, o el carro que está manejando, o cualquier título que tenga esa persona. Mejor déjate impresionar por cómo te trata esa persona, qué tan humana es esa persona. A mí en lo personal no me interesa tu dinero, pues yo puedo tener muchísimo más que tú. Pero lo que estoy intentando decirte es que no te dejes impresionar por todas esas cosas superficiales. Acuérdate que vale más comprar el producto más caro y que te va a durar por mucho tiempo que comprar el más barato, que solamente te va a durar el ratito. Recuerda no dejarte impresionar por todas esas cosas superficiales que tienen las demás personas, pero que tú las puedes tener. Puede ser mucho mejor que ellas. Si te gustó este video, dale manita arriba, compártelo, escríbelos en los comentarios. Recuerda que tengo redes sociales, Isarodarte es mi Instagram y mi Facebook es Isabel Rodarte. Mando un abrazo tan grande como tú. Gracias. Gracias.